Bueno, nuestro siguiente y último tema del curso es la optimización de miría. Esta optimización se basa precisamente en la consideración de una ventana. Esa ventana que la vamos a definir como una ventana deslizable de instrucciones de destino, pues es la miría. Lo que queremos hacer es la sustitución de una secuencia mucho más corta, pues precisamente haciendo dicha optimización. Al final de cuentas es una técnica y esa técnica la podemos utilizar precisamente para hacer la optimización. Se sugiere hacer en varias pasadas porque recuerden que ya no son bloques básicos. Entonces tendríamos que revisar el código varias veces como para poder ir aplicando cada una de ellas, cada una de las reglas, llamémosle optimización. Y de esa manera podrían entonces obtener un código, llamémosle, óptimo. La primera es la eliminación de instrucciones redundantes. Es un poco extraño como ya estamos en el capítulo 8, ya empieza a ser mezclas entre código de Assembler, código de tres direcciones. Entonces ese es el ejemplo del libro, pues ya es código de Assembler. Pero en realidad lo que estamos haciendo es la lectura, por ejemplo, de una variable y luego la escritura de dicha variable. Entonces si tuviéramos, por ejemplo, en nuestro código de tres direcciones, porque eso es lo que vamos a optimizar. Si tenemos una lectura, un read de algo, por ejemplo, o un, en este caso, como estamos usando C, es un scanf y un printf, estamos haciendo un scanf a una variable y luego hacemos un store que sería un A igual al contenido que acabamos de leer. Entonces es una instrucción redundante, ¿verdad? Me imagino que utiliza este código porque exactamente se mira el uso inverso de la variable, ¿verdad? El registro R0, la variable A, entonces es un load R0A y luego store A R0. Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces tenemos que quitar, pues, una de las dos, entonces ya tendríamos quitada la instrucción redundante, ¿verdad? Entonces, luego aparece la segunda optimización que sería eliminación de código inalcanzable. El nombre es un poco extraño porque al final de cuentas lo que está hablando, por ejemplo, en el ejemplo que, el primero que se muestra acá, pues la optimización es la eliminación de saltos sobre saltos. Entonces, en realidad no es que estemos buscando un código inalcanzable, es decir, un código que esté ahí y que nunca se va a ejecutar. Lo que está hablando es de que tenemos un salto sobre un salto. Entonces, ¿para qué vamos a hacer dos saltos? Mejor solo hago uno. Entonces, de ahí hace un par de ejemplos más que también los vamos a ver. Y esos tres ejemplos son los que están en el libro y eso los está considerando como la eliminación de código inalcanzable. Entonces tenemos lo primero, por ejemplo, una variable debug que sea igual a uno, entonces goto uno. Salta la etiqueta L1 y imprime la información. Si eso no es verdadero, ¿verdad? Es decir, si debug no es igual a uno, se va a la siguiente instrucción. Entonces, si se va a la siguiente instrucción, pues entonces tiene que hacer un goto L2. Entonces hay dos saltos que de hecho se hacen de por gusto. Eso ya lo habíamos visto en la reducción de gotos, por ejemplo, con la parte de flujo de control. Entonces aquí ya se está considerando como una optimización. Entonces, lo primero que hago es invertir la parte de la condición. Si debug es diferente de uno, es decir, hacerla falsa. ¿Se acuerdan? En esa parte de reducción aparecía un operador o una cláusula que era if false, ¿verdad? Entonces, aquí aparece como yo se los había mostrado, ¿verdad? Un if debug diferente de uno. Ahí lo que estamos es negando la condición. Entonces, va a saltar precisamente como quien dice al else. Entonces, solo es un goto L2. Entonces, cuando sea verdadero, realmente, verdadero considerado desde la forma original, ¿verdad? Cuando debug era igual a uno. Entonces, cuando sí sea uno, yo la siguiente instrucción que tengo, que sería el print debugging information, sería precisamente lo que voy a ejecutar. No solamente podría ser una instrucción, pueden ser varias. Entonces, yo prefiero poner siempre al contrario mis condiciones para hacer precisamente la optimización, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes en su proyecto? Pues, básicamente, la parte del código del cortocircuito lo deberían dejar tal como está. No deberían de hacer ningún cambio de condición al inicio. Y cuando vayan a optimizar, entonces ya lo hacen para poder mostrar la diferencia entre los códigos, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, casi la mayoría de código que les di cuando hicimos el primer proyecto, todas las condiciones las tengo de esta forma, es porque ya está optimizado, ¿verdad? Entonces, traten de hacerlo de las dos formas. Una, la normal, de no estar cambiando la condición, para que se vea bien clara cuál fue la optimización, ¿verdad? Ya cuando se les pide hacer la optimización, pues entonces ya tienen esto, ¿verdad? Entonces, ese sería el primer ejemplo para la eliminación del código inalcanzable. Luego, habla acerca de la propagación de constantes. Es lo mismo que habla en la parte de la optimización de bloques básicos en cuanto al plegado de constantes. Entonces, por ejemplo, si yo ya sé que debug tiene el valor de cero desde el inicio del programa, entonces, básicamente, es como que yo lo estuviera considerando como una constante, ¿verdad? Considerando que no va a cambiar de valor. Entonces, si yo desde el inicio le puse un cero, entonces, ¿para qué voy a poner dentro de mi condición una variable? Si yo ya lo puedo poner directamente el valor. Entonces, esa es parte de la optimización. Entonces, hacer el plegado de constantes o propagación de constantes es lo mismo. Lo único que se está utilizando es un término, llamémosle, distinto. ¿Ok? Entonces, luego pasamos a la parte de la optimización de flujo de control. Pues aquí la idea es de que el código, llamémosle intermedio, producen saltos hacia saltos. Lo mismo que estábamos hablando en la parte anterior. Saltos hacia saltos condicionales o saltos condicionales hacia saltos de regreso. Es decir, viceversa. A veces son saltos innecesarios que se pueden eliminar. Y eso es lo que queremos precisamente hacer. Como nosotros estamos haciendo la optimización del código en tres direcciones, pues entonces lo que tendríamos que hacer es esto, ¿verdad? Entonces, encontramos primero la ventana. Esa ventana es la mirilla. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente sustituirla. En vez de hacer un goto L1 y ese L1 hacer un goto L2, pues entonces desde el principio pude haber hecho un goto L2. No tengo que estar haciendo otro salto, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que detectar aquí es que mi etiqueta, si tiene un salto directo, es decir, no condicional, entonces ese salto lo pude haber hecho desde el inicio, ¿verdad? Entonces, en algún momento yo puedo incluso hasta eliminar la parte de L1, ¿verdad? Si es que no se va a utilizar por alguna otra parte del código, ¿verdad? Entonces, L1 puede ser eliminada. ¿Ok? Este es otro ejemplo. Si A es menor que B, se va a L1. Y L1 otra vez, el goto L2, ¿verdad? Entonces, yo desde el principio pude haber hecho un goto L2, no un goto L1. De nuevo, analizando si L1 que tiene el salto no condicional goto L2, no me va a servir para algún otro tipo de condición que tuviera ya sea más arriba o más abajo, pues entonces L1 puede ser eliminada, ¿verdad? Entonces, no solamente estoy ahorrando mes altos, sino que también podría eliminar código muerto, ¿verdad? Código que nunca lo voy a alcanzar, ¿verdad? Entonces, estaría como mezclando las optimizaciones. Por eso, desde el principio, hablan de que esto se puede hacer en varias pasadas. Porque algunas de las optimizaciones pueden hacer de que quede código inalcanzable en algún momento. Entonces, si yo lo vuelvo a pasar, posiblemente pueda encontrar más optimizaciones, ¿verdad? Entonces, ustedes háganlo en el orden que aparece en el libro y si quieren hacer varias pasadas, pues hacen varias pasadas y de esa manera podrían hacer esta optimización. ¿Ok? Aquí hay otro, otro ejemplo. Vamos a suponer que hay un salto hacia L1 y que L1 va precedida de un goto incondicional, ¿verdad? O no condicional. Entonces, ese goto L1 brinca precisamente a un if A menor que B, goto L2, si es que fuese verdadero. Entonces, yo en realidad podría eliminar de una vez goto L1, ¿verdad? Quitando la etiqueta L1, pero no quitando el código del if, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Los ejemplos anteriores, lo que estamos tratando de hacer es que el L1 desapareciera. Ahora, lo que estamos haciendo desaparecer es el salto a L1 y quitando la etiqueta para dejar solo el contenido de la etiqueta. Entonces, ese contenido de etiqueta sube, quedaría solo el if A menor que B, salta L2. L2 tiene, pues, el contenido que tenga que tener. Y si no, pues, si es lo contrario de A menor que B, pues, salta L3 y lo que tuviera L3, ¿verdad? Dependiendo que vaya a seguir. Pero aquí lo importante es haber quitado el goto L1 inicial y la etiqueta como tal, ¿verdad? Como punto cuatro, habla acerca de la simplificación algebraica. Sería como que la cuarta optimización. Sin embargo, esta cuarta optimización se aplica en los mismos criterios que la optimización de bloques básicos. O sea, ¿recuerdan de las cuatro suboptimizaciones que se están considerando en bloques básicos? Pues, son exactamente las mismas. Entonces, como ya están consideradas de la otra forma, en realidad solo estamos agregando tres optimizaciones más, ¿verdad? Entonces, en total, ustedes tienen que hacer diez optimizaciones, ¿verdad? Entonces, esas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, de hecho ya las están aplicando. No tendrían que volverlas a sacar si están partiendo del GDA. Si parten del AST, sí. Si parten del GDA, ya se hicieron. Ajá. Sí, básicamente el auxiliar, cuando los auxiliares, cuando les califiquen, tienen que saber de dónde están viniendo. Si vienen del AST, pues revisan las diez optimizaciones. Si vienen del GDA, saben que van a haber menos optimizaciones, ¿verdad? Porque ya se está haciendo la parte del GDA, ¿verdad? Eso sería la cuestión. Pues, como les digo, la parte de simplificación algebraica es la misma, entonces no es necesario que lo hagan por la miría. De hecho, ya se tuvo que haber hecho previamente con la parte de los códigos del bloque básico, ¿verdad? Entonces, se da de esa manera. Ahora, esta es otra optimización. El problema de esta es que va a depender mucho del código al cual se está generando. Por ejemplo, si fuese Assembler, si fuera, incluso qué arquitectura se está utilizando, qué versión de Assembler se está utilizando. Entonces, esta no la van a utilizar porque es el uso de instrucciones eficientes preexistentes. De hecho, en AUS no tenemos ese tipo de instrucciones eficientes, porque como todo lo dejamos como un código de tres direcciones, entonces en realidad no hay, por ejemplo, incrementos, no lo tenemos ni decrementos. No hay una instrucción que haga más eficiente esa operación. En Assembler sí existen ese tipo de cosas. Entonces, por eso es de que aquí se toma en cuenta esta quinta optimización, ¿verdad? Y no solamente para esto. El ejemplo es incrementos y decrementos, pero en Assembler podríamos tener muchas instrucciones que implícitamente ya tienen alguna operación hecha. Entonces, tendríamos que descubrir esas operaciones para poder aplicar esta optimización. Entonces, esta no la tienen que hacer tampoco. Es como la de los punteros de la parte de los bloques básicos, ¿verdad? Entonces, solo se las muestro porque en el libro está. Entonces, pues hay que considerarla como una optimización más. Entonces, en cuanto al inciso 8-7, eso es todo. Y tenemos una tarea. De ahí vamos a platicar acerca de cómo quedaron las tareas. Pero la tarea para esta presentación, que es la número 15, necesito que escriban el código de tres direcciones de los siguientes algoritmos. Dos algoritmos. Háganlo a mano, ¿verdad? Y luego optimicen dicho código, ¿sí? Entonces, uno es el ordenamiento por burbuja. Y lo pueden bajar de cualquier sitio de internet. O si ustedes se lo saben de memoria, lo pueden hacer. Considerando, por ejemplo, arreglos. Porque como no vamos a tomar listas dinámicas, entonces considerenlo como que fuera un arreglo. Y un recorrido en preorden de un árbol. Entonces, ¿cómo lo van a hacer a mano? Entonces, no hay tanto problema. Solo busquen los dos algoritmos. Y esos dos algoritmos, pues ya casi que van a estar escritos en C, en su mayoría. Lo pasan al código de tres direcciones. Y eso lo optimizan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que hacer con esta tarea. Dependiendo, de hecho, hoy tengo que ir a firmar contrato a la universidad. Voy a preguntar de una vez si, ¿qué va a pasar con el día de mañana? Si hay azueto o no hay azueto. Si no hubiera, entonces lo que vamos a hacer el día de mañana es una hoja de trabajo para que se preparen para su tercer parcial y para el final. Que recuerden que el día viernes es el tercer parcial. Y el día lunes es el final del curso. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el día de mañana.